¿Ya la van a escuartizar? ¿Ahí está? No. Ay Dios, si se fija, si es tremenda ya. Los patos de la Yasmín le quedan. Con la Yasmín chiquita. Tipo relax, la tiramos aquí, va Zambare. Sí, yo me creo que estamos. Pero la gente no me cree que 40 cervezas las aguantan, vergón. Ya más de 40 ya te comienzan a hacer efecto. ¿No creen? Bien. Para nada creen. Con que no me creen que con 10 cervezas te quitas la goma. Con 9. O con 9. Pero andas tranquilo, nada de que vas a andar ahí que... Trabajando en construcción. Por eso. Sí vuelan, venga, yo. Pero el sarco no te cree. Solo haciendo tic-toc, viven el trabajo. Vale. Ahí donde lo ves ya lleva como 10. Y suave. ¿Están heladitas? Un poquito. ¿Cómo te podemos... ¿Cómo te podemos encontrar allá en TikTok? El brujo 503. El brujo 503. Sí. Ahí está. Allí anda elaborando. Sí. Y la anda gozando. Mira, enfóqueles ahí donde está el cultivo que tenemos ahí. Ahí tienes un buen cultivo ahí. Sí. ¿Cultivo? Pues sí, porque hay gente que no conocen esas hojitas. Así que es lo que es, pues. No, pero si vamos a ver si tienen carla y ahí el bol. Tienen que suscribirse también, pues. ¿Ves que de eso se trata? Pues porque hay que enseñarle ahí al público. Venga, a ver cómo está aquí, ve. Bueno, para que vean que aquí en Nueva York se hace de todo. Mira, miren cómo están aquí, ve. Ah, sí, amigo, pero ese queso ya está bueno. ¿Ves? Pero ya están buenos para hacer los rellenos. ¿Ves? Ajá. Y de todo. Aquí está el llato floreando ya, ve. ¿Ves? Esa florcita ya está buena como para hacer pupusa. Esa es la cebolla, ve. Esa es la cebolla, ve. ¿No creen que no es paja, ve? Yo no digo paja, ve. Esa es la flor de la cebolla. Sí, es la flor de la cebolla. Yo primera vez que miro que la flor de la cebolla es así. Voy a Javilla. A ver, la nena está floreando ahorita. ¿Ves? O se lleva ya la florcita. Ya con la yote ya, porque se tiene flores ya. Ajá. Solo el pepino hace falta ahorita. Hola, chicos. ¿Ves? ¿Ves? Ajá. Mira cómo viene. No, ve. Esa es la flor de la cebolla. Esa es la flor de la cebolla. Esa es la flor de la cebolla. Mira cómo viene el día. Esa es la flor de la cebolla. Mira. Esa es la flor de la cebolla. Mira. No, ve. Yo pensé que era paja lo que vos decías. Las cabales. Mira, ve. Ve. Ajá. Yo le digo a la Javilla. Vamos a ir donde esas zambarias. A ver si es cierto lo que él dice. Le digo yo. Ahí está. Pero no es paja. Y mira un montón de florcitas. Lleva ya, ve. Sí, mira, ve. Ajá. Ahí está. Para las zopitas de Yoni. Para las zopitas de Yoni. Ajá. ¿Sabes? Eso es lo que él sabe. Mira, mira. Ajá. Puede puta. ¿Sabes qué sería bueno hacer? Como una galerita y hacer este. Como para tener gallinas indias. No, y no se las come. También aquí los racunes. Sí, yo. Un mal de tapota. Acá va. Ya, ese es diferente cultivo. Es del chipotle. El guapo. Este es el guapo, bien. Y desde allá lo ha sembrado. Pero ahorita se siente como un saborcito. Como de ponerse bien a verga. Aún no va a salvar y también, va. Relajado. Después de los. Dos o tres nomás. Después de los seis días de trabajo. Sí. Cuatro días ahorita. Puta cabrón. Cuatro días nada más. Sí. Pero bien. Sí. Bien sudadito. Como se ve. Como está abajo. Putas y mira como andas ahí las rodillas. Sí. Es donde uno anda agachado tirando esa mierda. Ponerle. Y a suave se la tira uno aquí en el norte. Verde. Tierra todo el billete. Tierra todo el billete tirando ladrillo. Imagínate. Cualquiera puede decir que solo recoger el billetillo viene uno aquí, va. Tiene que los pelar se la vienen aquí. Que verga. Y tiene más pija. Por eso. Enséñenle la mano. Como las anda también. Sí. Manos de puro general, va. Sí. Por eso. Es paja, va. Ajá. Han agarrado una onda la gente. Abrí la mano. De que supuestamente así se mide uno la pija. Dicen así. Esperate, Kibbe. Hacemos cosquillito. No, no. De aquí a aquí. Si te pones el dedo aquí. Supuestamente así se mide. Supuestamente se mide. Están equivocados. Imagínate. Están equivocados. No, pero eso es a ver si será cierto. No. No. No, por eso. Andan diciendo, te digo. Pero es onda de que me des la opinión vos. Si crees que es verdad o es mentira. No, menda. Sí, porque yo me estuve haciendo esa medida. Y como mierda digo, yo me voy a dejar la Jamie. Sí. Me manda eso. Por eso. Aquí por otro ratito un chapuzón. Cabe bien ahí. Yo le empiezo a manchar la mano a la Jamie también. No. No, ya la comencé a rayar también. Por eso. No, hay que hacerla. Por todos modos. No, no. Me estoy poniendo bañándose. Podrían dolo hacer uno vos. Sí. Ir a pagar. Sí, menda. No la haces. No, menda. Si vos. Si vos. Si vos para comprar esos ejotos. Te lo compras ya. Estás listo roceco. Uh-huh. Y en cambio aquí. Yo lo vine a cortar. Y así es un punto. Acá va. Suedadito. Con huevito. Y sabes por qué vos los tienes ahí. Que vos los has cultivado. Sabes qué es lo que te estás comiendo. Puta, aunque la vez pasaba a decir vergo semillas. O sea, que solo dos matitas. Dos matitas. ¿Te acordás que dos matitas tenía allá? Uh-huh. Dos matitas eran. Uh-huh. Y corté un vergo. Comí un vergo. Me regalé. Y ahora que tengo esa LL de foto. Ajá. Puta, pero ahí está como un reybo en esa sillita. Estamos descansando en esa sillita. Sí, porque allá luna hay que volver a volar la pluma. Pues que no queda de otra. Hay que ver para ver si se le vuelan a ti otra vuelta. Uh-huh. Si la diga. Dijeron que iba a llover para no me lo claro. Yo que vaya a llover. Y de la goma, ¿cómo estamos? No. Este borrero de pipona, ¿qué andas ahí? ¿Ah? De la pipona, ¿qué andas tanto? Puta, me traje esa porque para rehidratarme un poco. Porque ando algo. No es tan casota. Ando más o menos. Otra verguerita ahora, hijo. No. Güey, voy al suave. Puta, pero vos como que sin nada te has levantado. Y verga, ¿qué te tomaste a las 40? Y ese cervecero se ataron en noche. Güey. Pero este duelo no le pega nada. Este no le pega. Me elmiro yo que no le pega. Pero porque se estaba mojando. Le estaban metiendo a la piscina. No, un 36. Ajá, un 36 fue que nos dimos. Por eso es que ahorita, mire, hijo. Pupusita. ¿Ah? La mamá sota quiere hacer pupusita, va. Pupusita, ya no hay ya. ¿Ah? Ya que hubo una mujer que teníamos nosotros ahí. Ahí. Ya va. Hijo. Ya hubiera ido preparar un cafecito, hijo, con las pupusitas. Ahí, ¿eh? Bien machín. Se va a hacer la sesita. ¿Ah? La sesita. No, le toca ir allá, está ahí. Ahí está, ¿eh? Este hijo es otro pedo. Ahí vaya con su bolsóncito, va para Londres. ¿En ese carro vas a ir, no? ¿En ese carro vas a ir? Es como ahí. Puta, se lo tenés parqué. Oye, un puta torre, un puta torre. La ñora iba a trazar con el gato. ¿No? ¿De acuerdo? No. Sí, tú no. Sí, tú no. Está aquí. Mami, ¿por qué no le queda algo? ¿Por qué no le queda algo? Yo le doy una, pero no quiere. No quiero robo. Dale una roja. Dale una rosadita, hija, y hay más en la casa. Sí, yo tengo más guardado. Vamos a desayunar así como cuando uno llega a los puestos allá en Santa Tecla o a la buena mañana a desayunar. ¿Sabes qué es lo que me gustaba a mí y por qué me gustaba ir a mí a la clínica de Jayaque? Preguna. Ah, espérame, no tengo ahorita después. ¿Sabes por qué me gustaba ir a mí a la clínica de Jayaque? Igualado. ¿Dubla? ¿Sabes por qué me gustaba ir a la clínica de Jayaque a mí? Sí. ¿Te fijabas que en la entrada llegaban unas señoras a vender pupusa? Sí. Rico, bro. Y no creas que bastante queso, que no sé qué, de frijolito y... Pota, pero rica, pues. Y yo rogaba a mi mamá para que me diera para comprarme unas dos pupusitas. O sea, yo, 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 que compras aquí, le compras cuatro pupusas, le llamé, le llamé, me quedé, mamá. Yo por eso cuando me decía mami voy a ir a la clínica Siempre me le pegaba por eso Solo por ir a comer pupusas ahí en la entrada Porque se soltaste el pelo ya lo vas a andar todo maniado Ahí está la cumpleañera ¿Cuántos años está cumpliendo mi cosito? Cinco años está cumpliendo mi cosito ¿Cuántos años está cumpliendo mi cosito? Ocho tiene el chapulín Ahorita vamos para mi canal Después vamos a hacer uno para vos ¿Cuál? Decirle que a los tigres cuál es tu canal Ocho tiene el pecado ¿Muy grande? No, primero y segundo queso ¿Cómo lo van a reventar los niños? Esa piñata está bonita y está recia Pero para niños más grandes Sí, ojo los niños así Sí, ojo los niños así Sí, pero ojo los niños así Así como la aruna ¿Verdad? Así como la personalizada Esa está buena así como para ángel No No Hijo Hijo Se le evaporó Jajaja Jajaja Compró alambre de amarre Compró alambre de amarre Bueno aquí como No, pero es que en El Salvador así las hace con alambre de amarre Con alambre de amarre de amarre Y después de mete diario Y después de mete diario Ya Que se van a ver allá en Alondria Se me hace que en Alondria se van a ver hijo Por eso es que ella lleva allá la mochila ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Tiene fuerza? ¿Tiene fuerza? ¿Tiene fuerza de carreto? ¿Y no es Toyota? ¿Toyota? 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 ¿Ah? ¿Toyota? ¿Dónde dijo que es Toyota? Toyota dice enfrente ¿No te has fijado? ¿Vas a decir? Tenemos las pupuseras Solo 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 alta gama Solo motor Caterpillar ¿Te acuerdas cuando pusiste Jamie a echar pupusas también a la Jeyri? ¿Te puso a echar pupusas también allá con todo? Una vez que fuimos donde César a hacer pupus, Jamie fue a hacer pupus y todo Chocolatillo y todo, está bien perro Buena mañana le caímos a César y iba a comer allá El bichito, el bichito viene a cocinar aquí, para ver si va a comer ¿Y morita no hay ahí para hacer una temora? ¿Tiene? Tiene la espaja y tiene, ya has hecho una temora, fíjate ¿Por qué cojones te debo echarle la soja? No te enojes pues Por eso que me caes todo Ya me vas a verguiar como mierda ¿Por qué no te estoy ayudando aquí a hacer videos? Hasta muchos que te vayan famosos aquí de que habla pupusera de Long Island ¿Te ha fijado un local que está ahí que han cerrado? Hay cabalitos cuando uno entra aquí casi en la esquina Ahí queda bien, ahí queda bien una cosa para hacer pupusas Es caro pues Pero imagínate que te dé bola Ahí cuando vos veniste allá para acá y doblas para acá En la luz No, está cerrado, está cerrado Bueno, para toda la raza ahí pues Aquí pueden encontrar también a doblas en Tik Tok como El Brujo 503 Ahí hacen vivos también, ahí solamente pide pistolitas o ballenas ¿Qué es lo que pide? Diga ahí o leones O leones chiquitos o gatitos o qué Solo corazones Solo tac-taca la pantalla Una pantera Una pantera No, pero cada vez que no puedes pensar ¿Ah? Que estos vicos agarran de un barco Los personas no van a tirar Dejirle que le vendo la venda Le vendo la venda, sí Le vendo la venda, sí Aleja ¿Y en qué le pasa aquí? No, no tiene container aquel aquí Sí pues No es que toda una pupusera tiene que hacer eso Desde donde estás la vas a tirar y que caiga la plancha Se verga Dale, dale ¿Vos también? No, yo no, yo no puedo No creo Dale a lo que caiga No, no, no Toda una práctica de la pupusa tiene que hacer así Pues tirarla de ahí y flash Que caiga ahí La master es ahí Mi novia ¿Qué me tío? Tipo el vuelte de gato para atrás era así o perrón ¿Y cuál es el miedo? La caja de seguro Ay, aguanta porque lo hondo que tiene la piscina lo aguanta El problema es que fuera más pachito Si fuera más pachito entonces así no se pudiera hacer ¿Vení y trepate? Ya me voy a trepar Pero con cuidado, mamá Sí, ve No, no me voy a subir No, no me voy a tirar así No No Se le va a parar al chacalele ¿Quieres que me dio un papá tuja? ¡Venga! ¡No, no me voy a tirar así! ¡Anda más ropa, pico! ¡Anda más ropa, Tevani! ¡Mujémosla! 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 Y solo ve conmigo Valiando queso Que vergonja hacer tu traje de arriba Tipo en las fosas en El Salvador En los ríos Y les hemos venido un rato Aquí para donde está Zambari Que nos está enseñando los cultivos que tiene Ahí estamos Ahí pegándole una entrevistadita Algo pequeña Que dice que ha sembrado mora También para darle a la Jamie A la Jamie le gusta del amor a aquel siembro Es bien fresquita Así que ya saben Si van a ir a ver los videos del canal No se olviden de suscribirse y darle like Ya saben que estamos ahorita con el mero Zambari y Douglas